Hay leyendas que trascienden por su fuerte contenido. Los mitos pasan de generación en generación y tienden a desaparecer o deformarse. ¿Qué diferencias podemos tener entre ambas? En primera, una leyenda tiene raíces más profundas y fuertes, convirtiéndola en una parte cultural de una población, ya que por su contenido es reconocida y hasta se le dotan de muchos atributos especiales. Es tanta la atención que capta, que rebasa fronteras. Hablemos pues de la leyenda de la Llorona en México. Quien no conoce el tormentoso transitar de esta mujer, que con sus típicos gritos desgarradores, buscará en vano a su primogénito, regularmente y por tradición, en los canales de agua, en ríos y en otros lugares. Todos coinciden. Una mujer con un sollozo dolor que soltase un horrendo y turbulento grito. Que desostrase cualquier garganta. Que resintiera en el corazón temeroso de cualquier transeúnte que no está preparado para escuchar tal melodía enferriza. Puedes correr preguntándote si en verdad este famoso personaje está acechándote, o si tuviste el infortunio de cruzarte en su camino de purgatorio. La pena te embarga, pero más el terror, y al mismo tiempo te sientes curioso, pues es inevitable pensar en la Llorona cuando la han logrado escuchar a lo lejos y más de cerca. Y si hay tantos casos confirmados que evidencian un número considerable de videos por YouTube, tiene que ser cierto. Una historia cierta. Veamos pues casos en el que la Llorona se hizo presente y una cámara pudo captar su estremecedor grito. Hay que resaltar que los videos fueron tomados en distintas partes de México. No hay un patrón exacto. Es un fenómeno que se da aquí por extrañas circunstancias. Veremos primero algunos casos que son resaltables y después cerraremos con un caso inédito que se dio en un poblado de Jalisco. Este último lo analizaremos a detalle. Mientras, conoce estos impactantes videos que te dejarán helado. ¡Qué pedo! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Mamíste! ¡Cállate! ¡No se me han hecho todo el mundo! Estamos aquí, son casi las 2 de la mañana. Salí, porque se escuchó un grito. Es en la calle. No se puede ver nada. Pero sí se alcanza a escuchar. ¡Oigan, oigan, oigan! Yo estoy aquí en mi trabajo. Como pueden ver. ¡Oigan! 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 ¡Gracias! No hay nadie en la calle ¡Gracias! 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 Vamos a ver las bodegas ¡Gracias! 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 A ver... ¡Vamos para allá! ¡Ya me está dando miedo! ¡Gracias! ¡Gracias! No hay nada güey Puta madre Rafael, mejor vámonos güey No hay ni madres en la etra güey No hay nada güey No hay nada güey No hay nada güey Al parecer este video lo grabó este chico en un lugar que es como despoblado Como si fuera una ranchería Igual también hay que tomar en cuenta que probablemente por ahí cerca hay alguna especie de río o de arroyo Y bueno al ser un río o un arroyo pues el agua es como conductor de energía Entonces se presta mucho para este tipo de fenómenos Se ve que el chico por la adrenalina que le provoca corre diciendo groserías Pues obviamente porque se siente perseguido Porque incluso él corre a pasos agigantados Y parece que esta entidad que bueno comúnmente conocemos como la llorona Sigue más rápido que él O sea lo está siguiendo todavía muchísimo más rápido que él Y bueno si esto es verdad se rompe un poquito el mito de que ya sabes Que la llorona cuando está lejos es porque está cerca o viceversa También hay que tomar en cuenta que por más rápido que corra Por más desesperación pues al parecer ella lo encuentra Entonces si esto fuera así pues tenemos lo que pasa realmente cuando se manifiesta la llorona Este bueno obviamente en el momento en el que vemos el video pues se siente ese escalofrío ¿no? Esa sensación como terrible de miedo que tiene este chico Pero bueno finalmente la mejor opinión es la de ustedes Muchas gracias por ver este video espero te haya gustado Te pido tu apoyo suscríbete y compártelo para seguir detectando Y nos vemos hasta la próxima se despide su amigo Carlos Corona y bye ¡Gracias por ver el video!